En este video te enseñaré a conseguir dos fabulosos ítems totalmente gratis en Roblox Gracias chicos, en el juego de Tommy han realizado un desfile de moda super épico Por aquí te pongo lo que sucedió en este desfile que pasó hace rato Así que bueno, por haber entrado a este fabuloso desfile nos dieron este bonito globo de Tommy Que bueno, para mi parece más bien una almohada, pero bueno, está super lindo y es gratis Y pues bueno, si tú también quieres conseguir este bonito globo de Tommy Lo único que tienes que hacer es entrar al juego que te dejaré en el primer comentario de este video El juego anda un poco bug y no carga, pero bueno, yo creo que los desarrolladores ya están corrigiendo este error Así que no te preocupes, ten paciencia y muy pronto ya podrás entrar al juego Y te cargará este desfile de moda si podrás conseguir este bonito globo de Tommy Y bueno chicos, además en Tommy ha sido actualizado su tienda ¿Y qué quiere decir esto? Que nos trae muchísimas ropas de catálogo, gorras y accesorios Que podemos comprar con monedas del juego Así que bueno, si a ti te gusta viciarte en el juego de Tommy Hay muchísimas ropas que puedes comprar nuevamente actualizado Así que bueno, la verdad está super épica la ropa Hay para chicos y para chicas Así que bueno, ahora sí, vamos con la siguiente noticia Y pues bueno chicos, también el juego de Nars ha sido actualizado Y nos trae un ítem gratis también Así que bueno, lo que tienes que hacer es entrar al juego de Nars Y como ven aquí en la cajita de regalo Aquí aparece por Today estos épicos shorts Así que bueno, lamentablemente solo es para premiums Así que bueno, si tú tienes premium, ven a reclamarlo Pero bueno chicos, no te desanimes Si tú no tienes premium para septiembre 16 Nos estarán dando esta bonita ropa también aquí en el juego de Nars Así que bueno, pues así de sencillo conseguimos dos ítems totalmente gratis en Roblox Y bueno chicos, en otras noticias también es que regresará Chipotle Burrito Así es, Chipotle Burrito regresará a Roblox Y ya han sido filtrados estos premios que podremos conseguir de nuevo en este juego de Burrito Chipotle ¿Quién recuerda ese juego? Fue muy marcado en Roblox ya que le echan la culpa Que gracias a un burrito desapareció Roblox por unos días Pero bueno, esperemos que eso no pase porque vean nos trae estas dos ropas Y además este que es como algo que vas a tener rodeando tu avatar de Roblox Que trae chile, cebolla, limón, verduras Y pues bueno, se vería espectacular en tu avatar de Roblox Y bueno chicos, ya está cerca Thanksgiving Y vean, ha sido filtrado este pollo Así es, un pollo suculento para tu cabeza Esto es un sombrero que probablemente en Thanksgiving se vendrá gratis para tu avatar de Roblox Posiblemente hasta tenga un pequeño efecto Así que bueno, dime que te parece este ítem Y que probablemente nos lo darían para Thanksgiving Que es en Estados Unidos, se celebra Así que bueno chicos, hasta aquí este video con noticias y premios gratis de catálogo para tu avatar de Roblox Recuerden que mi nombre es Klau y nos vemos en un próximo video ¡Chao!